¡Qué obole, pichis gonfis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos gonfitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca del nerfeo que le hicieron ya sea bien a la vieja sabrosa. Así es señores, vamos a hablar sobre lo que es el nerfeo que le hicieron a Runway y es que también además siento que le nerfearon un poco el arma, creo, no lo sé, igual a lo mejor tiene bastante pero no creo, bueno, no lo sé. Ya ustedes me dirán chicos ahorita que lo comente, ya ustedes me dirán que ya saben que, pues bueno, opiniones y comentarios aquí abajo que me gusta estar leyendo sus opiniones, la verdad aunque no lo crean me gusta leer sus opiniones. Y pues bueno, normalmente suelo leer los comentarios ya sea bien por la noche, como pueden ver a veces los corazoncitos los dos ya sea bien por la noche. Pero bueno, en fin, la cuestión chicos es de que, pues bueno, vamos a hablar primeramente del nerfeo que le hicieron y es un nerfeo que la verdad yo no sabía porque, pues bueno, como ustedes saben ya últimamente no he jugado constantemente Rogue Company. Pero me habían comentado de que, pues bueno, habían nerfeado precisamente lo que era el maletín, pues resulta que ahora ya no puedes usar el maletín después de haber respawneado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, tienes la habilidad, activas la habilidad, arrojas el maletín, te equipas otra vez con munición y todo este rollo. Y pues bueno, ya después de que, pues obviamente te eliminan o en este caso, pues bueno, ya te matan por así decirlo de alguna manera y respawneas y tienes el maletín al lado, ya no lo puedes volver a ocupar. Tienes que volver a esperar a que se active la habilidad para volver a lanzar un nuevo maletín y que lo vuelvas a ocupar. Entonces, yo no sabía de eso, sin embargo, pues mucha gente tampoco no le pareció este cambio. Yo la verdad, sinceramente chicos, no le veo mucho efecto negativo a este nerfeo, ya que de alguna manera, pues bueno, digo, no es como que sea algo muy necesario, muy útil o algo de lo cual dependa si ganas o no ganas el versus uno contra uno. Bueno, yo entiendo que de alguna manera, pues obviamente ya lo que otra vez esperas a que se habilite la habilidad o a que cargue la habilidad, pues obviamente de alguna manera, pues tienes que esperar otra vez y es tiempo perdido y bueno, chalala, chalala, ¿no? Pero de alguna manera chicos, ustedes no me van a dejar mentir y es que realmente díganme quién se acaba las balas así, digamos, cada vez que respawnea. Entonces, o sea, digo, no es algo que realmente digas, ay yo sí, chavis, no manches, yo sí me acabo las balas todo el tiempo. Pues brother, entonces has de disparar a lo menso o realmente es que haces muchas kills en las partidas. Pero es que realmente chicos, somos muy raros y de hecho me incluyo, porque a veces, hay veces que, pues bueno, sí nos acabamos lo que es la munición, pero no porque nos la pasemos matando. A veces nos acabamos la munición de tanto que disparamos, a veces nos acabamos la munición de tantas balas que fallamos y pues bueno, obviamente todo eso va provocando que se nos vaya acabando la munición. Pero realmente chicos, es muy poca la probabilidad de que te quedes sin munición, ya que pues bueno, lo que son en partidas de cualquier modo de juego, obviamente en todo momento terminas ya sea bien eliminado. Pero, ok, o sea, son muy pocos los jugadores que realmente son muy poco, o que bueno, que mueren muy pocas veces y que bueno, a lo mejor les puedo creer que realmente sí se les puede acabar la munición por esa situación. Entonces, pues bueno, pero la mayoría, por lo menos, no sé, digamos que, no sé, qué les podría yo decir, dos jugadores de cada diez, se nos acaba la, perdón, no se nos acaba la munición, vale. O más bien, más bien, está mal dicho, dos de cada diez jugadores se les acaba la munición por andar matando o por andar disparando a lo güey. La verdad, hay que ser sinceros y yo también me incluyo porque me ha pasado. Entonces, la verdad es de que la mayoría de los jugadores normalmente suelen morir constantemente, entonces es algo que realmente no pasa a cada rato. Sin embargo, pues bueno, en cuestión de lo que es el nerfeo del maletín, también me he dado cuenta de que la habilidad carga demasiado rápido. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, arrojas el maletín, ok, ocupas el maletín, te equipas y lo que tú quieras, y después, bueno, vuelves a respawnear, pero ya no puedes ocupar el maletín. Y sinceramente, chicos, no me van a dejar mentir, pero la habilidad de Runway se restaura inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, pero la verdad es de que tarda muy poco, son de las habilidades que tardan muy, muy poco en regenerarse. La verdad, hay que ser súper sinceros. A mí, por lo menos, en esta partida no se me hizo muy larga la espera cuando tenía que volver a ocupar el maletín. Sinceramente, aventaba el maletín, lo ocupaba, respawneaba y, bueno, obviamente, ya no podía volver a utilizar el maletín, pero en los pocos instantes ya tenía otra vez la habilidad. Entonces, sinceramente, chicos, no creo que sea un nerfeo malo, ¿vale? No creo que sea un nerfeo malo. Sin embargo, pues bueno, de alguna manera, pues sí es así como que, pues ya estábamos acostumbrados a estar agarrando, pues constantemente, lo que era el equipamiento, vaya, del maletín, ¿no? Ahora, por otro lado, chicos, este, no sé, ustedes ya me dirán, me gustaría saber también sus comentarios, opiniones o si realmente a alguien le ha pasado, pero no sé si soy yo, porque ya llevo un ratito que no jugaba con Runway, pero sentí el retroceso todavía más brusco que otras veces, confis. Entonces, la verdad, no sé ustedes, no sé la gente que utilice a Runway, a lo mejor no constantemente, pero que sí juegue un poco más continuo, más que yo por lo menos, porque ya saben que yo estaba jugando con Maus y pues no quería utilizar a Runway porque si de por sí con el Maus o cualquier otra arma me cuesta mucho trabajo atinarle al enemigo, pues ahora con el arma de Runway, pues mucho más me iba a costar trabajo. Pero esta partida, como pueden ver, la jugué, la jugué igual con Maus y todo este rollo, o no recuerdo si la jugué con Maus o teclado, o como se llama, o con mando, pero la verdad es de que el retroceso lo sentí súper abismal, confis. O sea, realmente el retroceso, digo, tampoco no es como que no la puedas controlar, pero el retroceso la verdad es de que siento que lo aumentaron un poco más de lo normal, o por lo menos yo así lo sentí, no lo sé, ya ustedes me dirán, ya que en las notas del parche no mencionaron nada del aumento del retroceso. Y miren que ahí está el video cuando repasamos lo que fueron las notas del parche, y ninguno dice que aumentaron el retroceso del arma de Runway. Entonces, no sé, a veces pienso que hacen las cosas como que bajita la mano y no te las ponen en las notas del parche para que no la hagas de pedo. Entonces, sinceramente chicos, no sé ustedes, pero la gente que realmente jugamos o que ya llevamos un buen rato jugando, nos damos cuenta hasta del más mínimo detalle, porque ya jugamos tanto que estamos acostumbrados o nos acostumbramos a una forma de, digamos, de las armas, alguna forma de las habilidades, el tiempo que tarda en recargar la habilidad, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo siento que sí le aumentaron un poco lo que fue el retroceso al arma de Runway. La verdad, no lo sé, igual y está bien que le hayan aumentado el retroceso porque hace un daño infernal. Así es de que, pues bueno, ya ustedes me dirán chicos, ustedes qué opinan y si realmente le hicieron un nerfeo, digamos, en este caso aumentar el retroceso al arma. Si fue así, si fue así, díganme ustedes si les pareció bien eso porque, bueno, al final sabemos que el arma de Runway hace un daño, pero cañón, o sea, hace un daño abismal. Entonces, realmente me gustaría saber ustedes qué opinan. Realmente le aumentaron el retroceso al arma de Runway y en cuestión del maletín, chicos, la verdad es de que a mí el nerfeo que le hicieron me da igual porque al final la habilidad carga muy rápido. Sinceramente, señores, a mí la habilidad me cargaba muy rápido o por lo menos yo no sentía ya cuando menos me daba cuenta ya tenía otra vez el maletín habilitado. Entonces, ya ustedes me dirán, chicos, qué opinan, qué piensan, cómo sienten el arma de Runway si realmente le aumentaron el retroceso. Y, pues, bueno, sus opiniones de qué les parece que si realmente les afecta mucho el que le hayan aumentado, el que le hayan nerfeado, vaya, ¿no? De esta manera. Así es de que, pues, bueno, chicos, con esto concluimos el videíto. Yo me despido y, pues, bueno, nos vemos en un nuevo videíto directito. Cuídense mucho, pasen la chido, yo soy el Chavit y espero me puedan apoyar con ese like todo recolino. Ya saben que se agradece un montonazo. Y nos vemos hasta la próxima. Let's go, team! Y, oh, le confí, muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack. Espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videítos. Del lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho, te dejo un videíto súper buenardo recomendado, obviamente, por tu servilleta al Chavit. Así es de que, espero que lo disfruten. Y nos vemos hasta la próxima. Let's go, team! ¡Gracias! ¡Gracias!